Pues bienvenidos una tarde masa en tu caja o en la mía y hoy tengo el inmenso placer de recibir al artista que más veces ha visitado su caja de música, alguien que nos enseñó que nunca diríamos que no cuando perseguíamos un sueño, que nos daba las gracias cada vez que regalaba una canción, que es la culpable de que la industria hoy sea como es gracias a ese single to single que ella predicaba desde hace mucho tiempo, que en cada canción nos regala un poco de ella, que siempre nos da más y que sobre todo hoy nos canta lento y al oído. Bienvenida a en tu caja o en la mía, la gran Natalia. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De verdad que soy la artista que más caja ha hecho? Correcto. Hoy sí. Hoy has deshecho el empate y hoy nuestra Natalia se convierte en la artista que más veces nos ha visitado para conversar. Pero lo primero de todo, amiga, ¿cómo estás? Que hace mucho que no hablábamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo has vivido todos estos años? Estoy muy bien, muy feliz, tranquila, disfrutando cada momento, todas las cosas que me están pasando y, jolín, no es poco esto que digo. Estar tranquila y feliz es un gran paso, es una buena respuesta, creo. Sí, porque sobre todo después de un 2020, un 2021 tan complicado para la cultura, para la gente que hacéis y vivís y sentís la música, es ver un poquito la luz, ¿no? Empezamos a ver un poquito la luz, tampoco la estamos viendo mucho, vamos a ser realistas, ¿no? Porque tú piensas que los cantantes realmente vivimos de los conciertos. La gran mayoría de los cantantes somos contratados por los ayuntamientos, las fiestas, los pueblos, las ciudades, las capitales y todas las fiestas se han suspendido. O sea, y las pocas que hay son con aforo muy limitado y esto que vemos en la tele de cantantes que están haciendo gira son casi todos en festivales y demás que realmente también hay poquitos y todo el mundo quiere estar en esos festivales. Entonces, se está viendo la luz poco a poco pero tampoco la estamos viendo muy, 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 muy brillante. Está bastante oscura todavía y esperemos que poco a poco esa luz se vaya iluminando porque no solamente el sector de los cantantes sino las orquestas, los feriantes, los técnicos de iluminación, de sonido, está sufriendo muchísimo nuestro sector de la cultura, de la música, incluso las fiestas. Me encantaría decirte que todo es de rosa pero aún no lo es. Pues fíjate, yo echaba la vista para atrás después de saber que volvíamos a conversar y hay que reconocerte méritos. Tú fuiste de las primeras que eras muy consciente de cómo estaba el mercado musical. Tú me decías, David, sí, un disco sí, me encantaría, pero, pero. Y ahora te ha dado el tiempo, te ha dado la razón. Hay muy pocas... ¿Te acuerdas? Sí, hay muy pocos artistas que le den el paso a ese disco porque, claro, se pone mucho en juego. Hombre, te pone mucho en juego y más a día de hoy que la música se consume de otra forma totalmente diferente, de una forma muy rápida. Me gusta la canción, la escucho tres veces y ya me he cansado de ella, quiero otra nueva. Y como también hay muchísima oferta de muchísimas canciones y de novedades todas las semanas, pues hace que las canciones pues no lleguen adentro de las personas. Sí, hay algunas que se convierten en la canción del verano, que tienen la suerte de que hay mucha tralla con ellas, pero no es como antiguamente, ¿no? Que te comprabas un disco, que tu padre te daba dinero para uno o dos discos al año, era lo único que podías escuchar. O, si tenías suerte, cogías tu canción favorita, metías el cassette en la radio y grababas a tus cantantes favoritos con el locutor por atrás, pero antes la única forma de tener tu música era comprando los CDs. ¿Qué hacías? Que ese cantante fuera tu favorito. Que esas canciones te hicieran vivir momentos, veranos, todo. Que fuera tu disco, eso se está perdiendo, eso la nueva generación no sabe lo que es. La nueva generación es, ahora lo que tiene es mucha música, mucha oferta de música, muchos cantantes y una forma gratuita de conseguirla. Entonces, creo que la música se está convirtiendo en algo pasajero de usar y tirar, ahora sí, ahora no, ahora es de tal, y se acabó. Eso, yo fui la primera en España en hacer el singer así. Y me acuerdo siempre, me acuerdo siempre de eso. Todo el mundo lo está haciendo. Oye, pero fíjate, yo también, y aparte estás con tu amiga, mi amiga del alma aquí, Laura, fuisteis de las primeras en también haceros dueñas de vuestro propio destino. Sí. Es decir, claro, tú misma lo has dicho, ahora mismo y tristemente se utiliza la música con un consumo de usar y tirar prácticamente. Pero cuando tú te metes en un proyecto y tú apuestas todo al negro, como digo yo siempre, cuando tú eres dueña, responsable del beneficio y de la pérdida. Es decir, todo va al mismo sitio. ¿De verdad merece la pena? Es decir, ¿de verdad merece la pena seguir arriesgándose? Porque evidentemente todos necesitamos a Natalia en un momento de nuestro año, de nuestra vida, siempre esperamos una canción de ella, porque evidentemente ya se hizo su hueco. Pero eso es lo que quiero mostrar. Es decir, es que no solamente es llegar, decir hola, estoy aquí, voy a grabar una canción donde hace un guiñito mi amiga, todo maravilloso, grabamos un disco. No, es que no es tan fácil. ¿Qué hay detrás de todo eso, Natalia? Hay una composición, muchas canciones tiradas porque no te sientes a gusto con ninguna, porque no sabes si le gustará a la gente. Luego de eso, yo por ejemplo en este caso miro a Mallorca. Todo eso, pues evidentemente, todo eso tiene un gasto económico que yo no voy a respaldar a nadie. Es una inversión que yo hago. Luego hay un máster, hay una mezcla, hay un videoclip, hay vestuario, hay promoción. Todo eso es una inversión económica muy grande. Entonces, a mí, claro, yo entiendo a los fans que quieren canciones, disco, canciones, disco, pero hay una inversión económica muy grande detrás. Y ahora en tiempos de pandemia me encantaría hacer disco y canciones cada tres meses, como hacen muchísimos artistas que están respaldados por grandes discográficas. A mí me encantaría que a tres meses, como hacen mucho, venga, canciones, 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 pero es que es un dineral enorme. Es una inversión económica muy, muy grande. Y además, en tiempos de pandemia, como yo digo, yo antes hago una inversión muy grande, pero luego ese dinero, pues esa inversión se vuelve a recuperar con los conciertos. Ahora no hay apenas conciertos, es súper complicado, pues eso, volver a recuperar toda esa inversión. Pero bueno, yo estuve el año pasado con el tema de la pandemia, con todo, decidí no sacar nada. He estado un verano en silencio y desde el mayo de 2019 no se acaba la última, que fue la canción de nada. Y me apetecía, tenía muchísimas ganas, aún así sabiendo que no voy a tener ningún reporte económico, o si tengo va a ser algo bastante poco, pero lo hacía porque soy cantante, porque me apetece, porque quiero cantar, porque me encanta hacer promoción, porque me encanta contarle al mundo que sigo cantando, que sigo viva, que sigo haciendo lo que me gusta y que sigo viviendo de ello. Entonces, para hacer esto, tengo que hacer una inversión y es lo que hay. ¿Y quién lo hace? Pues yo, y es lo que hay, y me arriesgo. ¿Qué es lo más fácil? Quedarte en tu casa con tus ahorros y decir, no hago nada y cuando se arregle todo vuelvo, ¿sabes? Pero yo no puedo, yo tengo otra naturaleza. Prefiero invertir, hacerlo y que sea lo que Dios quiera. El virgencita, virgencita, que me quede como estoy, nunca he ido contigo, eso lo sé. No, la verdad es que nunca fue conmigo, no. Natalia, tú has hablado precisamente de la composición. Oye, cuando nos hemos metido en toda esta vorágine tan extraña, ¿es fácil creativamente hablando ponerte manos a la obra? Yo he estado un año escribiendo y tirando, escribiendo y tirando, escribiendo y tirando, bloqueada. Es más, llegó un momento que me ponía con la guitarra y me creaba ansiedad. Me ponía con la guitarra y con mi cuadernito y me creaba, o sea, cuando te digo ansiedad, esa ansiedad. No podía, no podía también, no estaba viendo por un momento personal muy bueno y tal. Era como que, uff, no puedo, uff, no puedo. Entonces, hice una cosa que ya vi que ya estaba afectando a mi trabajo. Fui a terapia, busqué ayuda psicológica para que me ayudara a salir de esa ansiedad y de ese bucle en el que estaba, porque no iba por buen camino. Esa ansiedad no iba a ir a un buen camino. Creo que tomé una buena decisión y no me avergüenzo de ello. Yo creo que hay que normalizar eso, que las personas cuando tienen ansiedad o depresión o lo que sea, deberían de pedir ayuda. Y gracias a esa ayuda volví a ponerme delante de mi libreta, de mi lápiz, porque yo compongo con lápiz para borrar, y con mi guitarra. Y salió esta canción, no solo esta canción, salió otra más que la tenía guardadita y preparada. Ya hablaremos de eso. Te iba a decir una cosa, que bienvenida al club. Y que bien nos sienta, ¿verdad? Y que bien nos sienta. Oye, silencio. Yo hablo de, en estos dos años de época rara, a todos tus compañeros de profesión les pregunto por algo tan complicado como es el silencio. ¿En algún momento llegas a desenchufar la cabeza? Es decir, dejar, quedarte en silencio, no pensar en música, no hacer música, simplemente vivir? ¿O es difícil? Es muy complicado. Pero hay un lugar donde siempre lo consigo. Y me relajo hasta tal punto que siempre caigo enferma. Parece que estás en tensión y tu cuerpo está como... Cada vez que me voy a Ibiza o a Formentera, y yo no soy de Ibiza de las noches, de las fiestas, de los jaleos, yo soy de la Ibiza de las calitas, de mi bocata, de la naturaleza, ¿sabes? Pero una Ibiza fiesta, no, es que yo no conozco apenas las bibliotecas de Ibiza. Es que no conozco, creo que conozco dos y al aire libre, o sea, yo no sé lo que es la Ibiza esa de los chunda, chunda. Yo soy muy tranquila. Pero cuando voy a Formentera o a Ibiza es donde realmente llego a desconectar. ¿Qué me pasa? Que mi cuerpo se relaja y me caen las defensas por los suelos siempre y me pongo enferma, me salen pupas, me pongo con fiebre. Siempre, siempre va a ser lo mismo cuando desconecto. Es como que mi cuerpo hace uff. Oye, yo cuando de repente me llegó la nota de que de repente mi amiga, valga la redundancia, Natalia, sacaba canción con ella, con Laura, luego entendí todo al final, claro está, de repente veo lento. Digo, Dios, Natalia ha vuelto al baladón. Ha vuelto a ese momento de post y de repente me pongo la canción y digo, te la escuchas una vez, te la escuchas otra vez. Es otro cambio de registro, otra vuelta de tuerca, pero con la misma Natalia divertida, pero con un mensaje muy directo. Sí, un mensaje de empoderamiento, de mujer, de voy a controlar los hilos, voy a hacer lo que quiera con un hombre, pero al final, un poco al final de la canción es como que por mucho que quieras manejar, te dejas llevar y te acabas enamorando. Por eso dice, Cupido nos puede engañar. Empiezas como a jugar con un chico y tal, a probar, a ver qué tal, y al final pues una tiene sentimientos y se acaba enamorando. Que no somos tan malas. Oye, quiero que me devuelvas al primer minuto de lento. ¿Dónde era? ¿Cómo surgió? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo surgió? Pues mira, al primer minuto de lento tenía claro que quería empezar una canción que tuviera un rollo de sonido Little Mix, que me encantan las Little Mix, ¿vale? Y es una canción que se llama Confetti y empieza... Y dije, quiero que mi canción empiece rollo Confetti, con un rollar en B y que ya luego rompa a latino a tal. Y empezó así, tenía muy claro que la primera palabra que me salió de la canción fue lento, fue el estribillo. Yo hacía lento, na-na-na-na-na-na-na, lento. Y decía, ostras, ¿y ahora qué escribo yo aquí? Así empezó la canción. Y sabía que quería hacer una fusión de estilos. Si escuchas, tiene a principio R&B, luego latino, tiene bachata. Incluso el primer estribillo es dense, con su bidón que rompe. De eso te quería hablar. Del paso, del momento en el que salen dos acordes de tu guitarra hasta que lo llegas a vestir en lo que nos ha llegado ¿te gusta producir? ¿te sigue gustando producir? meterte en la sala de máquinas me encanta el proceso de producir se vuelven locos conmigo los productores porque claro, cuando le digo que quiero hacer todas esas mezclas porque a mí me aburren las canciones que son lineales en mis canciones tiene que estar pasando algo continuamente, porque si la primera estrofa es igual que la segunda cuando tú que ya escuchas una canción, estrofa y estribillo ya las escucha entera entonces a mí me encanta que pase cosas por ejemplo, en esta de Buena Primera aparece una bachata y la gente dice, ¡guau! ¡qué guay! hay una bachata en la canción y esa es la segunda estrofa y luego hay un puente, y luego hay otro estribillo pero te juntas con, no sé los productores lo vuelvo loco porque dicen, ¿pero cómo vamos a hacer eso? y yo les digo, en mi cabeza suena y suena muy bien, así que vamos a hacerlo en realidad pero ¿cómo? digo vamos a probar, y empezamos a probar sonidos y a probar todo es decir, los productores escuchan más a Natalia o Natalia escucha más a los productores los productores escuchan más a Natalia son muy pesadas y muy exigentes es decir, que esta canción que nos ha llegado es tal cual tú la habías soñado ¿no? imaginado sí, sí, totalmente totalmente, la verdad es que bueno, va cambiando porque cuando te metes en el estudio y vas probando, va variando va variando, va cambiando y va creciendo en este caso fue así fue creciendo fue cogiendo forma y fue cogiendo peso inicial en mi cabeza era un poquito más simple y luego fui metiendo estilos y dije, Dios mío que me estoy metiendo en un merenguenal y luego cuando terminas la seña chinoa la meto digo, ay, ay, ay así que mira, así ha sido a eso iba yo y de repente te encuentras porque a veces las redes sociales también sirven para esto de que vuestra canción bueno, en este caso Laura se convierte en trending topic por esos más ya famosos 12 segundos de la historia de la música ¿cómo de repente te encuentras con que tu canción gracias a eso se convierte en trending topic? no deja de sorprenderte ¿no? las redes sociales también bueno, le explico en alguna que otra entrevista quizás la portada crea confusión yo la canción la compuse yo la letra y la música me faltaban unas frases por terminar entonces quedé como Laura es mi vecina le dije oye tía necesito que me eche un cable porque estoy bloqueada en una parte de la canción en la letra y mañana me voy a Mallorca a grabar ¿me ayudas? si te ayudo me fui a casa tal la compuse me fui a grabarla la grabé entera me volví a Madrid se la enseñé joder tía te queda increíble la verdad es que la canción es súper correcta tiene todas las ingredientes para que sea un temazo para que a la gente le guste para que sea canción del verano y le dije tía sé que no es tu estilo pero te apetece colaborar la voy a escuchar bien y te digo la escuchó y me dijo tía me apetece y le dije canta la parte que tú quieras lo que tú quieras la canción ahí la tienes lo que te apetezca la escuchó me llamó y me dijo tía quiero cantar el puente va a ser un guiño esto no es un dúo va a ser un guiño un guiño en el que el puente tiene una letra soy la diosa que a ti te domina si me pide la fruta aprobada digo tía lo veo es muy tú la letra es como muy de diva y así fue y así fue la historia la colaboración esa es que la canta que estaba grabada mía yo tenía la portada hecha yo sola lo tenía todo ya preparado para lanzar tuvimos que retrasarlo un pelín porque metimos a Chenoa encima en la sesión de fotos yo estaba de viaje no coincidíamos te vengo a la portada y digo bueno Natalia Fit Chenoa y pensé wow si pongo Fit Chenoa se van a enfadar los fans porque no aparece Chenoa en la foto porque en mi futuro nunca ha aparecido el otro cantante porque canta muy poquito eso es y yo si no pongo a Chenoa se van a enfadar los fans de Chenoa vamos a poner a Chenoa empezamos a hacer cosas de fotos y tal digo más pequeña yo más grande va a decir sí claro mira esta que sigue el protagonista con su amiga nada empezamos a hacer probajes probando montajes para arriba para abajo y al final dijimos mira las dos con el mismo cielo de foto y tal vamos a decir y yo dije en todas las entrevistas que eran en todas las entrevistas en todos los adelantos que era una colaboración una pequeña colaboración Laura dijo que era un guiño yo en ningún momento dije que era un dúo que era una pequeña colaboración lo que pasa es que todos los fans hicieron la idea de que era un dúo y además ha cantado incluso mucho más que en mis últimos featuring porque con Lía solamente canta menos todavía o con Ariel de Cuba canta también un trocito o incluso Sergio Contrera es como en todas mis canciones siempre cantan eso Chenoa los dos estribillos conmigo y el puente y ha cantado lo que a ella le apeteció o sea que no que ha sido así entonces la lectura positiva de todo esto ¿cuál es? eso es muy fácil hay que hacer un dúo tenemos que hacer un dúo un dúo en plan de viva bailable y que la gente diga ostras y encima voy a intentar que ella baile que se aprenda una coreo y que baile conmigo no pides nada yo te doy la enhorabuena porque vuelvo a insistir me parece otra genialidad ha sido una manera de poner la canción donde se merecía es una manera de que se haya hablado de la canción y efectivamente habéis conseguido lo que pretendíais que se hable de este maravilloso bueno y abrir la puerta quizás abrir la puerta los memes me haba de risa con los memes con los comentarios de la gente me hago viejo esperando que cante Chenoa los 15 segundos más cortos a mí todos esos comentarios los he leído todos y me parecía súper divertido entiendo el enfado pero por el hype que se creó y porque muchos pensaban que era un dúo que lo voy a decir que quizás era por la portada pero es que hiciera lo que hiciera cuando esa portada no iba a acertar lo tenía clarísimo dije como no iba a acertar ahí las dos pues creo que la mejor lectura de todo esto es que se espera siempre mucho de vosotras y eso siempre es una lectura positiva oye amiga como después después de tanto tiempo y de estar curtida en mil millones de batallas ¿se sigue teniendo el mismo mariposeo por el estómago dos minutos antes de que la canción salga en YouTube o en las plataformas en todo? ¿se sigue teniendo el mismo pánico? me cogió en mi casa con mis padres y estaba atacada o sea no quería que nadie me hablara súper nerviosa que todo salía bien tal claro estaba muy nerviosa así que es cierto que cuando salió y solamente leía comentarios en plan negativo de no sé qué no sé cuánto pues a mí eso en un principio me en un principio me dolió porque pensaba jolín nadie ve que es una canción que me lo ha currado que hay un videoclip que he currado muchísimo que busca localizaciones vestuarios tal coreografía solamente ven eso lo negativo y al principio me quedé bastante triste luego al día siguiente me levanté le dije todo positivo que hablen que hablen y que todo el mundo lo vea y que sea trending topic y que todo el mundo diga qué está pasando aquí y al final pues mira sí ya casi las 100.000 visitas en cuatro días y estoy contenta es hacer un crecimiento en cuatro días brutalísimo yo creo que es uno de los vídeos con mayor crecimiento cuatro días de los últimos que tú habías sostenido si no me equivoco oye no me voy a ir no me voy a ir de aquí sin abandonar a mi mente de periodista eso que me has dejado ahí medio caer hay otro temazo guardado preparado y a punto de qué pistas puedes dar que se puedan contar a punto no sé cuándo que regalo que no sé cuándo que no sé cuándo pero ya está ahí otoñal invernal o es una canción más de acuerdo a esa época sí es otoñal invernal sí además como tenía las dos cada vez que le enseñaba a la gente la otra y esta a todo el mundo le gustaba mucho la otra pero era menos veraniega entonces dijimos pues es muy buena señal porque a todo el mundo le está gustando más la otra eso significa que tengo un temazo guardado ahí una se la manga como dice saco esta que es muy veraniega es más que no cuando le enseñé ya la otra me dijo que hija de tu madre porque no me ha enseñado esta antes es increíble es muy buena digo tía porque la de verano es la otra es la del lento así que os pongo los dientes un poco largos pero tengo ya sabéis las ganas que tengo de sacarla la excusa perfecta para volver a hablar amiga se nos ha olvidado se nos ha olvidado algo que te hubiera gustado que poseamos como firma como rúbrica esta conversación pues nos hemos acercado a lo que querías contar Natalia bueno pues un poquito del videoclip el videoclip que como sabéis lo ha dirigido Salvamuste correcto lo he currado yo como sabéis que he buscado los estilismos las localizaciones en Panda Madrid en la discoteca Panda en donde hacen los festivales en el Mad Beach Madrid también con la Noria quería que tuviera un rollo de muchos colores de festival de baile y creo que el resultado de videoclip ha quedado divertido bonito visual dinámico y espero que todo el mundo que esté viendo esta entrevista cuando termine que tenga ganas de ver si videoclip y vernos a Chenoa y a mí las dos así super sexys super lobas que nos meamos de la risa grabando esa escena porque es que tal y luego de Chenoa de mala hechicera haciendo vudu o sea tenéis que ver el vídeo porque es divertidísimo pues justo debajo vais a encontrar el videoclip para que para que lo podáis disfrutar amiga ha sido un verdadero placer siempre que abrimos esta en tu caja o en la mía nos encontramos con talento con magia con saber hacer y sobre todo con un amor loco por la música viva lento viva lo que nos va a venir en estos próximos meses pero ya sabes que esta es tu casa ya es tu casa tu reino amiga mía y que espero verte muy prontito disfrútalo y nos vemos en tu caja o en la mía gracias Natalia hablamos gracias adiós chao aplausos 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 aplausos